Precisamente a la juventud dominicana, a la hora de tratársele, ya sea para una oportunidad de trabajo o un trato cotidiano del día a día de respeto como un ser humano, ¿se le da un mayor o mejor trato por su estatus económico o por su fama? ¿Qué opinan ustedes? Aquí en República Dominicana, ¿sí? Aquí sí, por el amiguismo. Por la plata vale el monodismo. Y por el amiguismo también. Lamentablemente. Yo entiendo que sí, se reconoce muchas cosas por el amiguismo. Ah, que fulanita es sobrino de fulano, que Perensejo es amigo de aquel diputado. Entonces, esas cosas arrastran esa situación. Es difícil, es difícil conseguir un trabajo. Sí. Bueno. Muy difícil. Que no sea para el amiguismo. Mire, es tan difícil a veces. Uno está haciendo su turno normal. Tú llegas a un establecimiento, ya sea público o privado, y tú estás haciendo tu turno para el servicio que tú andas buscando. Y sin embargo, a veces llega fulanita que es amiga de la directora de ese lugar. Y como es así, pues ven, yo te paso. ¿Por qué hacemos el filo ahora? Y eso es así. ¿Cómo así? Yo hago mis turnos normal. Claro que sí, señor. ¿Qué pasa que está aquí, no? ¿Qué tal, de acá? ¿Qué pasa? bueno si hay ciertos lugares que es cierto reconocen a uno pero hay momentos en los cuales si hay una gran multitud uno trata de respetar y hacerlo quizás de una manera no tan que tan expuesta a que la gente se pueda molestar a la moderna donde la fiaban antes donde la fiaban ahora no la fiaban antes ella tiene razón y los amigos míos del banco de reserva que está en la 27 allá arriba desde que me ven en la esquina me dicen así y eso es una fila el banco de reserva ustedes soy yo tranquila bajo perfil me pongo ahí normal pero hay que aprovechar porque a veces uno no se está buscando eso a veces tú vas a los establecimientos en el caso de nosotras lo digo hacer tu fila normal y te dicen fulana pero yo te veo buena noche ven y la gente se molesta y la gente cree que un ahí llegó esta privada que uno tiene tres datos hoy me pasó eso en una institución pública que andaba haciendo unas diligencias y después que yo hice mi larga fila cuando llegó mi momento me dice la joven pero eras tú que estaba ahí pero tú tenías que decirme digo yo no mi amor yo hice mi fila normal como todo el mundo no voy en televisión pero mire a veces que venga a las 3 30 ok tú sabes que por esta misma situación a veces es que se llena de odio también como no porque tú eres talento dicen y que lo que está se cree yo tuve una situación recientemente y mis compañeros de la banda no me dejan mentir que yo hice mi turno hice mi turno para cantar una canción humildemente y vinieron como a atropellar me me sentí bastante mal como quien dice y esta fue la época está en televisión y yo tranquila y no normal para usted sería un placer que yo le cante aquí lo deje pasar o sea que uno en esta situación puede tener las dos vertientes para los amigos evidentes primero repite la pregunta de esta noche a la juventud dominicana cree usted que se le da un trato especial por su fama por su estatus económico aquí nos dice alguien dice buena noche acuérdense que en diciembre a un senador muy conocido en el país se le hizo un lío porque estuvo estuvo en un banco y la gente se dio cuenta que no hizo fila y la gente se quejó por eso es que independientemente de quien usted sea o lo que usted sea al contrario por ser usted una personalidad de mostrar respeto ante los demás y pautar esa diferencia buena noche buenas noches hola caballero si desde donde nos llama el bronce en sintonía con nosotros saludos a toda esa comunidad dominicana que diariamente nos ve en los estados unidos mi corazón para ti se dan estos casos de que porque tenga mejor posición económica o porque seas más conocido te tratan mejor vaya la la discriminación que haya en todo esa juventud que estudia que qué progreso tiene si lo que hay un gobierno delincuente que está solamente van a robar no se preocupen y que tiene que ver con quien después no tengo en el pueblo no lo meten un niño gracias por su comentario en este tema que tenemos en el día de hoy buenas noches 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 Gracias.